En esta ocasión hablaremos del ave que para muchos es la más hermosa del mundo, aquella que una leyenda mesoamericana cuenta que fue creada con el soplido divino de los dioses. Los bosques de niebla son sitios ricos en biodiversidad, lamentablemente la mayoría está en peligro. En ellos encontramos gran variedad de plantas, animales y bichos, sin embargo todos corren el mismo peligro. Una de ellas dicen que se creó con el soplido de los dioses y las hojas azul verdes del árbol guayacán. El quetzal resplandeciente. Esta ave habita en los bosques nubosos desde el sur de México hasta Panamá, únicamente en aquellos con alturas entre los mil a tres mil metros sobre el nivel del mar. Algo curioso es que los quetzales que habitan en México y el norte de Centroamérica son un poco más grandes que los que habitan en Costa Rica y Panamá. En estos bosques se alimentan principalmente de frutos, uno de ellos el aguacatillo, sin embargo se ha reportado que se alimentan de lagartijas e insectos en menor medida. Para muchos observadores de aves y amantes de la naturaleza, el quetzal es considerado como el ave más bella del mundo, llegando a convertirse en un emblema nacional, en este caso de Guatemala. Una leyenda mesoamericana cuenta que el quetzal nació del soplido de los dioses Kukulcán, Gukumatz y TPU, quienes en la mitología maya K'iche son los creadores del universo. Esta leyenda cuenta que con el solo soplo divino de estos dioses, las hojas azul verdes del guayacán cayeron al suelo y mientras caían, tomaban la forma del majestuoso quetzal, quien salía volando y cantando. Para la cosmovisión mesoamericana, el quetzal representaba fertilidad, abundancia y poder. Según la leyenda, antes de la conquista, esta ave emitía un canto hermoso, pero cuando nos conquistaron, el ave guardó silencio. La tradición dicta que el quetzal solamente volverá a cantar cuando la tierra sea verdaderamente libre. Durante la época de apareamiento, los machos presentan colas largas de hasta un metro, al contrario las hembras tienen plumas cortas. Aún así, ambos comparten esos colores maravillosos y brillantes. Eso sí, los colores azul, verde y rojo son más brillantes en los machos. Ahora bien, como dice la leyenda, yo seguiré esperando hasta que la tierra sea verdaderamente libre, para así poder escuchar al verdadero y hermoso canto del quetzal resplandeciente. Ahora bien, vamos a pajarear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!